El nivel de obsesión, Luciana Salazar volvió a desenmascarar a su ex. La modelo argentina destapó una nueva estrategia que usaría Martín Redrado en su contra. Desde que terminó su relación con Martín Redrado, Luciana Salazar comenzó una guerra sin fin por las obligaciones legales a las que él se había comprometido con su hija, Matilda, y por distintas situaciones que ella relata de las intenciones de él de hacerle la vida imposible. Luciana Salazar denunció al economista ante la justicia y presentó pruebas para que responda a la cuota alimentaria que firmó en un acuerdo cuando juntos planearon tener a la nena, pero él asegura que no tiene por qué participar de la manutención de Matilda. Ahora, la modelo argentina acusó a su ex de hostigarla por redes sociales, me mandan las pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo, lanzó Luciana Salazar a través de sus historias de Instagram. Fue entonces que recopiló algunos tuits de perfiles que se dieron cuenta de esta artimaña, si Martín Redrado va a pagar para que trolls ataquen a Luli, al menos debería pedir que sea menos obvio y compartió un hilo donde insultaban a la diosa, todo plástico, buscate un laburo de una vez, qué asco. Otro usuario de la red social del pajarito también notó lo mismo y sugirió, las mismas cuentas que hoy insultaron a la misma hora a Luli le comentan tuits a Martín. Qué vergüenza, y la famosa cerró, el nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba. El increíble look de Luciana Salazar. La reconocida modelo fue una de las famosas invitadas a la boda de Lizzie Tagliani con Sebastián Nevod y fiel a su estilo, se robó todas las miradas con un outfit muy particular. La artista eligió para la ocasión un vestido negro con un importante escote y una falta reveladora. Megan, sos vos, Luli Salazar en el casamiento de Lizzie con un vestido muy del estilo al que usó Megan Fox en los premios Billboard, consultó divertida la cuenta Gocipeame. Ella compartió entre risas esta comparación con la estrella internacional y le encantó que hayan descubierto quién inspiró su atuendo.